No te pases de la raya Estronas como un rey de fantasía Si me quieres ya demóstralo con hechos No te mandes por favor ya no te mandes Ya murmuran que me sabes la medida Me cansaste una herida de las grandes Y hay que quede porque es peor la recaída Mala raya esta si que es mala raya Por tu culpa ya no veo llegar la mía Que me diste de beber mujer ingrata Amarcaste el licor de mi alegría Mala raya esta si que es mala raya Que te debo que tan caro estoy pagando Mala gente mal amor mala muchacha Ya no hay nubes y me sigue lloviznando No te mandes por favor ya no te mandes Ya murmuran que me sabes la medida Me cansaste una herida de las grandes Y hay que quede porque es peor la recaída Mala raya esta si que es mala raya Por tu culpa ya no veo llegar la mía Que me diste de beber mujer ingrata Amargaste el licor de mi alegría Mala raya esta si que es mala raya Que te debo que tan caro estoy pagando Mala gente mal amor mala muchacha Ya no hay nubes y me sigue lloviznando